Esas son las inspiraciones del Papa Bailijo Esa muchacha me gusta y me gusta de verdad Yo le mando un mensajito, no me puede contestar Ella tiene una cartita que no me puede mandar Porque la mamá no quiere que de mi este enamorada La soga no quiere dejarla a cazar, no importa, me la voy a llevar La soga no quiere dejarla a cazar, no importa, me la voy a llevar ¡Echa! ¡Vamos con Pamicha! ¡Aplanta carajo! Me enteré que mi suegrita conmigo no quiere na' Me enteré que mi suegrita conmigo no quiere na' Pero yo poquito a poco sé que me la voy a ganar Oye, Payo ¡Básalo! ¡Y el puñado Jorjito! ¡Ay! Para que no goce el patrón de las siete amigas ¡Ay! Esa niña yo la quiero, nadie me la va a quitar Aunque la mamá no quiera, suegra a mí algún día será Y esa niña yo la quiero, nadie me la va a quitar Aunque la mamá no quiera, suegra a mí algún día será Y esa niña yo la quiero, nadie me la va a quitar Y esa niña yo la voy a ganar Y a mí que me va, si no me gusta, y a mí que me va, barriguita, y a mí que me va, barriguita, y a mí que me va Y a mí que me va, barriguita, y a mí que 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 va, barriguita, ¡Sí! ¡Ah! ¡Hacha Justo Morano! ¡Huyo, huyo, huyo!